Así que un maestro quiere ser, porque el superviviente es el mejor Quiero luchar, 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 con valor y condición Porque el gobierno es sin duda, hasta ser el mejor Mi equipo es el mejor, en cualquier lugar La victoria llegará Porque vivimos en un mundo Pokémon Yo quiero ser un gran maestro Pokémon Vivimos en un mundo Pokémon Nos vamos a recibir el lugar, la victoria y la alcanza Así que un maestro quiere ser, porque el superviviente es el mejor Vivimos en un mundo Pokémon Yo quiero ser un gran maestro Pokémon Pokémon